Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Mi corazón te adora Mi corazón que sabe decir Santo eres tú Le puedes sentir Tu lado en este mismo instante Le puedes sentir Muy dentro de tu corazón Le puedes sentir En ese problema que tienes Jesús está aquí Y si tú quieres Y si tú quieres le puedes sentir Dios está aquí Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Gracias por ver el video.